imagínate que estás navegando por tiktok tranquilamente y de repente te aparece esto sí yo también pensé lo mismo que gente tan rara y bueno para nuestra salvación llegó fresco una nueva aplicación en la cual te vas a poder disfrutar a ver a tus creadores de contenido favoritos así como lo hacías normalmente en tiktok pues ahora están en fresco y es que en esta aplicación es una plataforma totalmente del gaming así que la ventaja de ahí es que no vas a encontrar vídeos de gente rara haciendo cosas raras en vivo con tal de ganar dinero que es que dan mucha pena dan cringe y lo mejor de todo es que no va a estar cuno bailando lo sabía yo sabía que no te calla bien cuno y bueno fresco y también que te ofrece a ti como usuario pues te recompensa claro que sí amigo una vez que tú te registres y ya crees tu cuentecita bueno vas a poder disfrutar tanto de tus creadores favoritos apoyándoles comentándole dale los likes y comentando sus publicaciones ahí compartiendo claro que sí también vas a poder ser recompensado con tareas que te van a estar poniendo diariamente y así juntar diamantes los diamantes que son en fresco son una moneda virtual hay digital de la aplicación en la cual vas a poder canjear en una tienda que ya tiene la propia aplicación y ahí te dejo de fondo las recompensas que hay ahí hay tarjetas desde google play perdón ahí puedes comprar pues tarjetas para que puedas comprar en code móvil o en google play o en tu tienda ya me entenderás no diamantes digo code points o sea si tú juegas code móvil obviamente esto es para en general no nada más para call of duty pero si eres algún este usuario de algún otro juego también hay para que compres tarjetas bueno es que miren en sí las tarjetas google play sirven para todos los juegos en general de android y las tarjetas de ios de itunes pues es para todos los juegos de ios obviamente entonces ahí sí que pues es para cualquier juego ahí no entre en comunidades pero también este hay diversas tarjetas como de roblox de free fire para canjear por chamarras ropa y muchas cositas que ustedes pueden ir checando más adelantito no pero obviamente no es como que te la descargues y luego luego ya te van a dar como cinco mil diamantes para que canjes no 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 porque si eso eso sería pues mentirles no la verdad es que tienen todo su esfuerzo no por eso les comento es todo a su tiempo poco a poquito entre más la utilices pues más rápido juntas los diamantitos y así poder canjearla por cosas bastante chidas así que como te vas a registrar simplemente te vas a la descripción le picas al enlace te metes a tu tienda y lo descargas desde ahí y te registras con tu número de teléfono muy importante porque qué pasa si nos registramos con correos pues obviamente se crean infinidad de correos y luego ya ni te acuerdas en cuál es cuál y no se hace una cradera de cuentas y luego las cuentas que sigues pues ya son cuentas fantasma y que ya no están activas y obviamente pues ese creador ya no recibe ese apoyo porque de tantas cuentas que se crearon nada más una si funcionaba etcétera entonces esa es la bronca no entonces también otra cosa es que muchos se inflaban las cuentas para así tener más vistas y bla 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 entonces por eso es importante registrarse con su número de teléfono muy importantísimo y ponen sus datos su nombre de usuario el que usted quiera sus fotitos y tal y ya eso sería todo banda max y comentan qué opinas al respecto de esta nueva aplicación fresco la verdad es que está muy fresca y se las recomiendo bastante bastantísimo